Una chica en estado inconveniente estaba maltratando a un perrito. Ella llegó a rescatarlo y llevarlo al veterinario. Desgraciadamente uno como hombre no se puede meter y dejamos que las chicas hicieran algo. Desgraciadamente viene hasta el pito. Entonces paso a contexto de lo que acaba de pasar. La chica que está acá atrás, pues anda en un estado así súper inconveniente. Y pues trae a un perrito y al parecer ya hasta lo había quemado, le echó, no sé, alcohol encima, no sé qué madres le hizo. Cuando llegamos una chica se atravesó y lo primero que hizo pues fue agarrar, ofrecerle dinero, agarrar al perro y llevárselo. Ahorita ya la chica ya se fue un veterinario, pero no sé cómo puede haber banda así de verdad que sea tan mierda con los animales. No sé, si alguien llega a ver algo así, de verdad, hagan algo. Nosotros pues obviamente como es chica la que está ahí bien pinche drogada o no sé qué pedo, pues no podíamos hacerle algo. Luego la otra chica así de inmediato llegó, le arrebató al perro y otras chavas ahí se metieron. Lo bueno es que ya está en buenas manos el perrito. Desenlace pues ya se lo quitaron y ya va, lo llevan un veterinario. Qué bueno que haya gente que lo pudo rescatar a tiempo y qué malo que haya gente que sea tan culera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Gracias! No.